¿Qué es la cantidad de gastos globales? La Comunidad de Madrid ha cumplido en 2017 el objetivo de déficit. Lo ha mejorado incluso, 0,47% en lugar del 0,6% que estaba fijado. Esa es la realidad. No sé a quién quiere engañar usted también con estas cifras. Y luego, yo le recomiendo, señor García Castaño, que se adapte usted, si quiere prosperar en Ahora Madrid, a la nueva terminología. Ya no se habla de sociedad civil. Ahora se habla de instituciones populares de resistencia. Esa es la nueva terminología, señor García Castaño. Porque ya sabemos que la militancia no se sostiene del aire. La militancia no se sostiene del aire. Y hay que tener ese tipo de instituciones para refugiarse cuando gobierne el adversario. Este es el nuevo discurso oficial. Vaya interiorizándolo, porque si no, pues a lo mejor tiene usted algún problema y se queda en tierra de nadie. En fin, desde luego, yo no me aclaro con ustedes. Defienden la gestión directa como discurso general, pero luego en las escuelas infantiles, el señor Higueras utiliza la gestión indirecta. Y luego, para crear instituciones populares de resistencia, para eso les encanta la gestión indirecta, señor García Castaño. Para colocar a los suyos, les encanta la gestión indirecta. Hombre, un mínimo de coherencia, ¿no? Es lo que se les puede pedir. Sobre la MT, empresa de movilidad. Bueno, el tema de la PR de centro, al final ustedes han creado las condiciones ideales para que el mercado no opere. Y entonces, cuando el mercado no opera, pues ya tienen la justificación para hacer su empresa pública. En cualquier caso, ya veremos. Ya veremos porque el daño que están haciendo ustedes a una actividad privada legítima, como son los parking públicos de gestión privada, pues ya veremos lo que termina diciendo el Tribunal de Defensa de la Competencia, como ya le he dicho. Y luego, el tema de la funeraria. Hombre, claro, metiéndole, inyectándole dinero con IFS, las cosas, con dinero público, con pólvora del rey, qué bien se tira. Señor García Castaño, vamos a ver qué pasa dentro de unos años con la funeraria. Porque usted sabe que está perdiendo cuota de mercado. Y ustedes saben perfectamente que cuando se llegue a un punto crítico de pérdida de cuota de mercado, la funeraria va a tener problemas y problemas graves. Y problemas graves porque tiene unos costes salariales que son un 40% más altos de lo que tiene el sector privado con el que tienen que competir. Pero de verdad necesitamos una funeraria municipal cuando está absolutamente liberalizado y el sector privado funciona perfectamente. ¿De verdad nos quieren convencer de eso? Ustedes, no sé, quieren arruinar al sector privado. El día menos pensado van a abrir un supermercado municipal para ver si arruinan a Mercadona y a todos los supermercados privados. Eso es lo que quieren hacer. Y luego, mire, yo ya termino, señor García Castaño. Se están ahogando en la soga de su propio sectarismo. Ustedes no han sido capaces de abrir ninguna infraestructura ni ninguna votación pública. En estos años, los únicos polideportivos que han abierto son el de Alcántara, que el señor Carmona no ha querido ni visitar, y el de Peña Grande. Polideportivos iniciados por el Partido Popular a través de un procedimiento de colaboración público-privada. Ninguno de las grandes promesas y dotaciones públicas, desde luego en centro, usted sabe que ninguno. Ni han hecho ni lo van a poder hacer. Ya termino, señora alcaldesa. Y eso es precisamente por ese dogmatismo. Por eso le apelaba, siendo hoy San Jorge, que alancé ese dogmatismo y ese sectarismo, señor García Castaño. Los primeros beneficiados iban a ser ustedes, porque muchas instalaciones y muchas dotaciones estarían abiertas si no fuera precisamente por ese dogmatismo. Muchas gracias. Gracias.